¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cógete, cógete, va! ¡Bien! ¡Corre! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Rápido, fuerte, fuerte Andy! ¡Tira, tira, 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 tira fuerte! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, va, chicas! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Venga! ¡Tenéis que pillar! ¡Tenéis que saltar! ¡Muy bien! ¡Tenéis que hacer como él! ¡Cuando llegue al final de la cuesta, hay que saltar! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, Raquel! ¡Sube! ¡Sube, que estamos aquí! ¡Sube, sube! ¡Saltate al final, Mireia! ¡Mireia, saltate arriba del todo! ¡Fuerte, suerte! ¡Fuerte, Mireia! ¡Venga, Mireia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que te parió! ¡Vamos! Vamos, que parece más difícil lo que es, ¿eh? Es fácil. Sigue, sigue. Vamos, Mireia. Venga, va, dale. Mireia, cuando estés llegando arriba del todo, hay que saltar. Cuando estés arriba del todo, en el plano. ¿Ves cómo lo ha hecho el chico que ha saltado? Venga, va. Ten cuenta que te están esperando. Venga, no seas perro, ¿eh? Tenéis que subirlo. Gracias.